Oh, oh, E.N.C., Kiri, yeah, es peligro, muchacho, vamo' a verlo, jeje El Fear God es essential como el hoodie Dios me sella con su nombre como Woody Me acompaña de ella en Nike y Cudi Bendiciones en un look como Fruity Fear God es essential como el hoodie Dios me sella con su nombre como Woody Me acompaña de ella en Nike y Cudi Bendiciones en un look como Fruity Toco fondo pero siempre salga flote Plato roto pero visible y firme como el totem Dios me llamó cuando no le esperaba y no tenía dote Él me dijo canote y ahora soy el más joven en el top ten Uh, para pelos yo lo sé, gloria al rey De la envidia como Kobe, pero wey Hay bendiciones que ya tengo en layaway No fronteo, soy cortés como Jay Vamo' sin bandita y llenamo' el stage ¿Quién me llama más que Colombia Fade? Vino nuevo aquí no somos Minumade Vino nuevo aquí no somos Minumade Curia en Golden State, tamo' duro eso me consta No somos la secta pero sé que soy un morestar Yo no le temo a los monstars, yeah Rappero y trapero no quiero la vida de rockstar, ey Yo juego pa'l cielo manito mira mi jersey New Mercy Estaba sucio pero estamos clean Corren los demonios me dicen Gaby Van Helsing Respetao' hasta los MI El Fear God es essential como el hoodie Dios me sella con su nombre como Woody Me acompaña de ella Nike y Kudi Bendiciones en un look como Fruity Fear God es essential como el hoodie Dios me sella con su nombre como Woody Te acompaña de ella Nike y Kudi Bendiciones en un look como Fruity Pocos creían en mí y en el draft no finí un pic Pero Dios me vio y de una dijo sí, yeah Este trap, BNC fit, BNC Porque yo propio mismo soy mi mejor fit, yeah Mala mía en Naturola, las barras me salen rápidas Se murió la pista, alguien tráigame una lápida Cristo me cogió cuando mi alma estaba inválida El diablo me quería pero no tiene mi estamina BNC Kiri Ay mi madre que peligro Deja la pista correr Jeje E.NC Kiri F.E.NC Baraja Calde Troni F.E.NC Jejeje Bien, bien F.E.NC F.E.NC